¿Cómo se llama? Yo soy Ignacio de Jesús Valladares al lado Presidente electo de Teoloapan Presidente electo de Teoloapan Ok La razón por la que está aquí es que queremos que nos este Tener el pueblo tranquilo de Teoloapan Y todo eso está en sus manos Entonces ahí queremos que se comprometa con nosotros A poner un director como quedamos Explíqueme como quedamos Si, pues yo por mi parte tengo que hacer el compromiso con ustedes Con toda la ciudadanía De poner un director de seguridad pública Que sea una persona ajena a los intereses de otras personas Que sea neutral y que se dedique a trabajar Al igual que yo lo pienso hacer por el beneficio de toda la ciudadanía Ok ¿Qué, este... ¿Dónde sería ese director? ¿Cuál es la opción? En este momento desconozco Este... ¿Quién pudiera ser? Pero sí hago el compromiso de que voy a buscar Una persona Que sea ajena a los intereses de cualquier grupo Y de cualquier persona Siempre atento a beneficiar Y a cuidar la integridad física de mis ciudadanos En el municipio de Teoloapan ¿Usted hace ese compromiso con nosotros? Yo hago este compromiso el día de hoy con ustedes Y sobre todo Hago el compromiso de que Así como lo hice como diputado Con nosotros Familia Michoacana ¿Con ustedes? Sí Con la familia Somos de la familia Porque así como lo hice como diputado Que atendía a la ciudadanía Este... Realicé muchas obras Pues también Mi intención Dios Si Dios nos presta vida Es hacerlo Ahora como presidente municipal ¿Usted tiene mucha amistad con los papás de nosotros? Con los papás de nosotros ¿Ha tenido amistad con ellos? Este... Tengo una relación de amistad Sí Y sabemos ¿Con quién exactamente? Pues desconozco su nombre Con nosotros ¿Cómo le dicen? Este... Con el PES Ok Muy amigos Este... Pues no somos Igual Este... Tan amigos Pero... Pero si... Igual como nosotros Pues amigos Por eso La razón de esto Es porque nosotros queremos tener tranquilo Teobloapa Sí señor Y mientras usted no se meta Con algún grupo Nosotros lo vamos a tener controlado Yo... Este... Tengo que decirles a ustedes Que no es mi intención Este... Meterme con nadie Este... Este... Mi... Gran interés es tener la fiesta en paz Y... Y te... Bueno... Pues... Amo la vida y quiero la vida Como... Como... También este... Quiero la vida de mis seres queridos ¿No? Así es Y por supuesto También... Pero aquí nada... O sea... Respeto la vida de los demás Pero aquí... Pues más que nada por la amestad que lleva con el señor Pez Con el patrón Estamos dando la atención Ajá... Sí... Y aquí no va a pasar nada Pues somos amigos ¿Sí o no? Somos amigos Usted con el señor Pez Nosotros... Todos... Pues somos amigos y... Y este... Y yo espero... Este... Pues que también... Gente ajena a ustedes Me den la oportunidad de hacer las cosas que les tengo que hacer Porque ustedes también saben que estamos enfrentados a otras situaciones Este... Con otros grupos y que... Pues yo... Me voy a mantener al margen de todo Es lo que queremos Que su policía se mantenga al margen Y es un compromiso que estamos haciendo ahorita Sí... Para que la fiesta esté en paz Y nosotros no nos metemos jamás con la policía Sí... En cambio si la policía... Y quiero que sepa Si la policía vuelve a actuar en contra de nosotros Va a herder... Pero lo hago Yo... Yo este... Lo que más anhelo es de que Telolapan tenga tranquilidad Y... Y les quiero decir Y hago el... El... El compromiso Telolapan va a estar tranquilo siempre y cuando sigamos igual con la amistad que llevamos Con nosotros, con usted Hago el compromiso Hago el compromiso De que... A todo el cuerpo policiano De Telolapan En el momento en que ya yo asuma la responsabilidad y estén bajo mis órdenes Hago el compromiso de que les voy a... Los voy a invitar Para que no se metan en problemas que les puedan generar a ellos dificultades mayores Y que se dediquen a desguardar el orden Y usted mismo Algún policía que vea usted que está saliendo de la línea Usted tiene toda la obligación Y el derecho de ponerlo en mal con el ejército Con quien sea Pero... Con las autoridades competentes Pero... También es menester que yo les diga a ustedes De que a veces Ni los propios hijos de nosotros Este... Hacen lo que uno quiere que hagan Y entonces si alguno Se descarrila Se descarrila Tendremos que actuar en consecuencia Para... Este... Nosotros... Este... Pues despedirlos O ponerlos en su defecto A disposición de las autoridades competentes Es correcto Usted tiene ese compromiso con nosotros ¿No? Sí señor Es todo